¿Vas? ¡Ah, ya voliste, güey! Un, dos, tres, un, dos, tres Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraca Jugando Si quieren saber quién soy, pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece De mí Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Con una baraca Tú eres como la sandía Tienes lo verde por fuera si quieres que otro te goce Y del adiós que... Y el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino